Moto de John Rambo, Yamaha XT250, 1982. Motos legendarias del cine. Rambo First Blood se estrenó en 1982 contando la historia de John Rambo, un veterano de Vietnam. En la película esta Yamaha se inmortalizó para siempre en la memoria de los amantes del cine de acción en la escena de escape que tiene John de la policía. Esta motocicleta cuenta con un motor monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos generando 22 caballos a 8000 vueltas, un torque aproximado de 18 newton metro y una velocidad máxima aproximada de 120 kilómetros por hora. La ubicación actual de la moto original es desconocida. Se sabe que se usó como elemento para hacer marketing de First Blood. Posteriormente se usó también para promocionar las siguientes películas de Rambo. En el año 2018 se subastó de manera privada una moto cuyo dueño afirmaba era la motocicleta auténtica, sin embargo, ni el valor de la subasta ni la veracidad de la información fueron corroboradas. ¿Te gustó el video sobre la moto de John Rambo? Si llegaste hasta el final recuerda que me ayudas mucho con tu like y que pongas el video en favoritos. Síguenos como MotoEuphoria para que sigas escapando de la policía en…